¡Hola chicos! Soy Herier, bienvenidos a una nueva serie para el canal. Estamos en Kingdoms 2 Grounds, uno de mis juegos favoritos, ¿vale? Uno de mis juegos, pero absolutamente favoritos, de estrategia horizontal. Empecé con Kingdom, está en el canal, luego Kingdom New Lands también está en el canal, y Until We Die, ¿vale? Que son juegos que, bueno, si sois veteranos del canal... ¡Ay, pica los ojos! ¡Ay! Perdón. Sabéis que me encantan, ¿vale? Me fascinan los juegos de estrategia horizontal. Luego vendrá más adelante, creo que se llama Vikings o se llama... Valhalla, no me acuerdo. Uno es exactamente igual, pero de vikingos, ¿vale? Está bastante guapo, saldrá dentro de poco. Hoy, me parece, 16 de noviembre, se estrena Kingdoms Norse Lands, que también es de temática vikinga, pero vamos a empezar por el Two Grounds, luego iremos al Shogun, ¿vale? Que es en la época feudal, de japonés. Y luego el Dead Lands, que creo que está inspirado en el... en el Bloodstain, ¿vale? Así que nada, vamos a jugarlo, vamos a exprimirlo. Es un juego al que le he dedicado un montón de horas. Al Kingdom le dediqué un montón de horas hasta que me lo terminé. Luego el New Lands también le dediqué bastantes... ¿Bastantes episodios? ¿O de bastante tiempo? No me acuerdo. Y ahora, pues, Kingdom Two Grounds, que lo tenía pendiente. Estaba en oferta de Steam, está en oferta en Steam, por si lo queréis comprar. Y poco más. Decidme dónde queda mejor la cámara, ¿vale? Cuando empecemos la partida. Aquí. Ahora os cuento de qué va el juego, para los que no lo sepáis y demás. Queda mejor aquí, por el mapa. ¿Veis que es horizontal? Empieza aquí arriba. ¿Aquí o aquí? Es que aquí tapa más, ¿no? Yo creo que mejor aquí, ¿verdad? Bueno, ya me diréis. De nuevo el rey intentará prosperar. Vale, somos un rey, que vamos a caballo. Y tenemos que establecer una... pues una civilización, un campamento. E intentar sobrevivir cada noche, porque cada noche, bueno, X noches, te atacan, ¿vale? Los monstruos, que están en los laterales del mapa. Y tienes poco a poco que desarrollar tu civilización, defenderte, crear tropas y luego ir a destruir a esos enemigos, ¿vale? Hay que encender esto, ¿cómo era? Mantén pulsado para encender el fuego. Ah, vale. Reclutar, reclutar. Párate aquí. Este es el arquero, ¿no? Ok, ven. Vale, el caballo se cansa. No me deja. No me deja ir. ¿Por qué no me deja ir? ¿Qué pasa? ¡Que no puedo! ¡Que no me deja! Me dice, ven, no puedo ir para allá. Párate aquí. Ahora sí. Vale. Un muro. Bueno, tenemos que ir desarrollando nuestra base de esta forma, ¿vale? Gestión y estrategia, como se dice, horizontal. Ahora sí podemos. Perfecto. Campamentos de bendigos que tenemos que ir reclutando para transformarlos en obreros. Está como más alejada de la cámara, ¿puede ser? Y... Un momento, voy a poner pausa que si no no me da tiempo a explicar todo. Tenemos que ir recorriendo el mapa, ¿vale? Es aleatorio. Se va generando cada vez que empiezas la partida o cada vez que empiezas una run, por decirlo de una forma. Se genera de forma aleatoria. Hay más monturas, monturas diferentes, ¿vale? Diferentes tipos de animales. Que si osos, creo que hay ciervos. No sé si también en este habrá el unicornio y demás. Está muy bien, ¿vale? Está de puta madre. Y cada montura tiene habilidades diferentes. Luego, tienes que ir desarrollando, como digo, tu campamento. Ir mejorándolo. Creas muros. Mejoras esos muros. Creas granjeros para que te generen dinero y comida. Bueno, comida no, dinero. Tienes que ir... Arqueros. Constructores. Está de puta madre, ¿vale? Y cada vez te vienen oleadas. Cada noche vienen oleadas. Cada vez son más difíciles, ¿vale? Día 1, día 2, día 5, día 10. Y cada oleada es más complicada. Entonces, en los laterales del mapa hay portales, ¿vale? De donde salen los enemigos. Y tú esos portales tienes que destruirlos cuando crees un ejército, ¿vale? También creo que puedes crear un barco. O eso era en New Lands, si no me equivoco. Y bueno, poco a poco se va complicando la cosa, ¿vale? Hasta que creo que llegas al final de cada uno de los lados en el que hay una cueva. Que creo que hay un boss o algo así. El juego es difícil, ¿vale? Al principio te va a costar mucho entender. Los tutoriales son muy básicos. Y casi que no te explican mucho. Te explican los conceptos del principio y poco más. Ya veréis que es complicado, ¿vale? Y además es muy, muy, muy viciante. Muy divertido. Vale, el rey me dice que vaya para allá. Lo malo es que al correr no hay un medidor para el caballo. Sin embargo, si te paras en el pasto, el caballo come. Y cuando termina de comer ya se ha recuperado, ¿vale? Hay que talar esto. Hay caballos más rápidos. Párate aquí. Consigue un arquero. Vale, otro arquero. Tienes que darle oficio a tus personas, a tus ciudadanos, ¿vale? Entonces, los arqueros lo que hacen es cazar, ¿veis? Se ponen a cazar. Este pasto de aquí, esta hierba alta, va generando más conejitos. Y los conejitos, pues, cuando los cazan, dan dinero, ¿vale? Y con el dinero, pues, recludas, gente. La base del juego realmente al principio es tener muchos y muchos y muchos arqueros, ¿vale? Muchísimos. Y sobre todo explorar los laterales. Al principio es muy importante explorar laterales. Ir avanzando con mucho cuidado, ¿vale? Vamos a talar estos árboles. Y explorar más un poquito, ¿vale? Es importante dejar descansar al caballo. El caballo empieza a cansarse cuando empieza como a... ¿Sabes? Qué lento es este caballo, madre de Dios. Vale, cuando internas en el bosque, se va haciendo más oscuro. Pero hay que explorar, ¿vale? El barco. Sí que hay barco en este juego. Una campana. Pues sí que hay barco en este juego. Un cofre, ¿vale? Un altar. ¿Ese es el altar de quién? ¿Este es el de los arqueros? Me pide... Me pide gemas. Antes pedía dinero. En el juego anterior, los altares mejoraban... Había tres tipos de altares, si no me equivoco. Estaba el altar de los arqueros, el altar de los constructores... Y... El de los espadachines, creo. ¿Puede ser o me lo estoy inventando? Cada altar mejoraba la eficiencia de tus tropas, ¿vale? De la unidad correspondiente. A los arqueros les hacía más rápido. Y que las flechas hicieran más daño. Los constructores construían todo más rápido. ¿Veis el caballo? Está cansado. Si sigues corriendo, se cansa, ¿vale? Entonces... Comen el pasto. Vale, mucho dinero. Muchas gracias. Es conveniente no... No adentrarse mucho. O sea, no... ¿Cómo decirlo? Vamos a levantar aquí un muro. No crear aquí... No expandirse. Perdón. Porque si te expandes, lo que haces es romper los terrenos de cultivo. De conejos, ¿vale? Mira el mercader. Este mercader viene... Creo que en los primeros días y te trae... Te trae cositas, ¿vale? Vamos a levantar esto. Vale, tengo muchísimo dinero, ¿eh? Necesito vasallos. Leprosos, como les llamaba yo. Esta es la caballa del mercader. Bueno, mercader. Tú le das una moneda y viene al día siguiente y te trae cosas. Te trae recursos. ¡Eh! Vale, esos son los malos, ¿eh? No le haréis nada, ¿verdad? Vale, no le hacen nada. El hipogrifo ese necesitó gemas. ¿Cómo consigo gemas? No tengo ni idea. Al mercader... Creo que no le tocan, ¿verdad? A ver. No, al mercader no le tocan. Vale. Vale, vienen malos. Así que detrás del muro, ¿vale? Los alqueros al principio son malísimos. O sea, madre mía, es que sois malísimos. Por favor, ¿podéis dar una? ¿Vale? Vale. Podéis dar una, tío. Vale, vamos a levantar mejor los muros para defendernos. Y esto creo que es una torre, si no me equivoco. Y lo que haces es expandir tu terreno y te cargas el terreno de los conejos, ¿vale? Y si quitas los árboles te cargas a los... A los vagabundos, ¿vale? Entonces hay que hacerlo con cuidado, tío. Hay que expandirse muy poco a poco. Sin pausas, pero sin mucha prisa. ¿Me explico? Vale, más arqueros. Día dos. Podemos mejorar el campamento también. Y a medida que mejoras el campamento vas consiguiendo nuevas estructuras, nuevas tropas, etc. ¿No puedo mejorar esto? ¿Por qué? Así que creo que había... No me acuerdo qué ocurría si mejorabas muy rápido el campamento. Vale, hagamos una cosa y dejemos aquí monedas. ¿Por qué voy a dejar monedas? Pues en cuanto salgan los... Los vagabundos de ahí. Es una fuente de unidades, ¿vale? En cuanto salgan, coge las monedas y vienen. Está muy alto el juego, ¿no? Voy a poner la música en tres. He abierto lo que no era, perdón. He abierto política de privacidad, ¿sabes? Vale. Vale, dame. Esto para ti. Vale. Vale. No puedo mejorar esto. ¿Por qué no puedo mejorar esto? Vale. Necesito más campamentos, tío. Vamos a explorar por la izquierda, ¿vale? Más allá del templo. Se me cansa el caballo, tío. Este caballo es una mierda, ¿no? Ah, por cierto. Tiene un modo campaña. Islas de desafío. No sé lo que es. Y multijugador. Y cooperativo también. Aparte de partida. Uno juega arriba y el otro juega abajo. Mola un montón, ¿vale? Si tenéis un amigo con quien jugarlo, os lo recomiendo, ¿vale? Es un juegazo. Uno avanza por la izquierda, el otro por la derecha. Mola mil, ¿vale? Mola muchísimo. Hermano, la música está altísima. Perdón. ¿Qué es esto? Ah, mi bandera. Vale. Vale. El caballo está hecho polvo, ¿eh? Los diamantes no sé cómo se consiguen. ¿Vale? Quizá te lo suelten los monstruos. Esta primera partida es toma de contacto. ¿Vale? Tampoco voy a ofuscarme mucho. Otro cofre. Vale, se me cansó el caballo. Los siervos también pueden cansarlos. Los arqueros pueden cazarlos. Y bueno, si te pillan en el bosque los enemigos sin poder huir... Mira, vagabundos. Perfecto. Le sueltas monedas y se las llevan y te dejan en paz. ¿Ves? Cogen las monedas. Lo que me gustaría es llevarme a estos dos bobos. Y voy a dejar alguna moneda atrás. Por si nos sigue algún enemigo. Pero acaba de amanecer porque hay enemigos aquí. Me parece muy raro, ¿no? Que acaba de amanecer y hay un montón de enemigos, ¿ya? ¿Será porque es el bosque y el bosque es oscuro? De día nunca atacan, ¿vale? De día jamás atacan los enemigos. Para que te dejen de venir enemigos... Por cualquiera de los dos lados tienes que limpiar los lados. Limpiarlo de portales. Limpiarlo de portales. Y creo que también tienes que destruir la montaña que está en los laterales. Aunque creo que está en uno de los dos nada más. Las montañas. Los portales están en ambos lados. Es difícil, ¿vale? Para llegar al punto de poder romper portales necesitas un montón de arqueros. Necesitas tanques también. Construyes unos caballeros que creo que tienen escudos. Que se ponen delante y tanquean, ¿vale? Y también creo que atacan también. O sea, muere un montón, tío. El juego muere la polla. El del Two Crowns no sé nada. El Kingdom original sí que lo exprimí a tope. Me lo terminé. Y me encantó. Vamos, una locura. ¿Esto es noche de sangre? Vale, que coma. El caballo corre más rápido en el pasto, por cierto. Hay otros animales que... Creo que el oso o el ciervo corre más rápido en el bosque. ¿Por qué no puedo mejorar esto? Vale, voy a pillar otro constructor. ¿Por qué no me deja darle la moneda? Bueno. No te creo que se ha roto el campamento, tío. ¿Lo puedo levantar? Logro desbloqueado. Equipa a los sin techo. Se supone que el campamento de los sin techo no se rompía si no quitabas los árboles de al lado. O sea, tanto los de este lado como los del otro. Bacán de estafar, ¿eh? Vale, esperemos la derecha. Vale, el hipogrifo supongo que es una montura, ¿vale? Habrá que darle dos diamantes, que no sé cómo se consiguen. ¡Oh, y pasto! ¡Qué bien! Vale, como un poquito. Esto, si no me equivoco, es una granja. ¿Vale? Eso que me permite construir ahí es una granja. ¡Uh! Más sin techos. Bien. Bueno, vagabundos, como les digo yo. O leprosos, como les decía yo. Yo les llamaba leprosos. Espérate, voy a explorar por aquí. Hay un cofre. Es importante conocer que haya a tu alrededor, ¿eh? O sea, que hay en la isla. Es bastante importante saberlo. Mira, el límite de la isla. ¿Veis? Ese es el portal. De ahí salen las criaturas. Vale, pues la primera isla parece sencilla, ¿no? No hay más que un portal en cada lado, creo. Puede que en el lado izquierdo haya otro portal, como este. 100%. Y ya. Vale, vuelvo a casa. Voy a contratar un montón de arqueros, todos los que pueda. Y en cuanto tenga los espadachines, que es mejorando el campamento, venimos aquí, ¿vale? Y limpiamos esto. Vamos a dar esa moneda para que las cojan los leprosos en cuanto salgan. Puede que las cojan los bichos ahora cuando vengan. ¡Hostias! Creo que es noche de sangre, ¿eh? ¿Veis que el cielo está rojo? ¡Vámonos ya! Cuando el cielo se pone rojo, aunque no sé si... Ahí va, ¿y eso? ¿Y esta casita? ¿Y qué ocurre en esa casa? Eso es nuevo, ¿eh? Vale, esto es una torre. Vamos a levantarla. Si te sobra dinero, porque no te cabe en la hucha, se cae al río. Vale, los arqueros ya vuelven. Vamos a mejorar esto. Logro desbloqueado para el cuarto día. Vale. Madre, madre mía. Se me cae hasta el dinero ya. Toma. Las tropas en... En las torres creo que son más certeras. Porque no disparan en... En arcos, ¿sabes? Disparan en línea recta, hacia abajo. Entonces, mola mucho. Son mucho más precisas. No puedo darle dinero a nadie aquí ya. Podríamos levantar aquí también. Expandir por este lado, ¿eh? Podríamos ya ir expandiendo un poquito a poco. Porque ya no me deja mejorar aquí nada. ¡Eh! El banquero. Este banquero creo que le soltabas dinero. Y como que te lo guarda y te lo da más adelante con intereses. ¿Sabéis? ¿Puedo seguir mejorando la torre? No. No puedo mejorar nada. Es posible... Que ya no pueda mejorar nada. ¿Eh? Buenas tardes. Ah, no. A ver. ¡Ah! Las chozas de leprosos. Ahora las conviertes en casas. Lo hace que, claro, en lugar de una moneda tienes que darle cinco. Las manos se han calentado, ¿no? Vale. Voy a buscar los leprosos que están a la derecha. Aunque voy súper lento, tío. Madre mía, qué lento voy, ¿no? Por cierto, las runes pueden ser tan largas como tú quieras. Puedes rusharte el juego lo más rápido que puedas. O sea, sacar un montón de arqueros e ir a atacar. O puedes tomártelo con calma. ¿Sabes? Yo como es mi primera partida, igual me lo tomo con calmita. Voy a dejar otra moneda aquí para cuando salga otro leproso. Vale, como un poquito. Luego fuera de cámara miraré cómo se consiguen los cristales. O sea, aquí lo que tendremos que hacer... Imagino que es construir el barco e irnos, ¿verdad? Es como en... Como en New Lands. Vale, vamos a ir derribando árboles. Estos no me dejan. Gracias. Vamos a levantar aquí... Y aquí. Y con esto lo que haremos es expandirnos un poquito más, ¿vale? ¿Veis? La empalizada... Sale por detrás, expande el terreno... Y lo que hace es... ¿Veis la hierba? La hierba va desapareciendo. Quedan hierbajos, pero en estos hierbajos ya no crecen conejos. Los conejos salen de aquí. De este hierbajo, de este. Vale, esto me permite construir granjeros. ¿Qué quieres tú? Muchas gracias. Este es el banquero. Le voy a dar dinero para cuando me haga falta. Y esto habrá que levantarlo ya, ¿no? Vale, sobra que levantarlo enseguida. Y podemos ir construyendo ya el barco. Porque el barco cuesta una barbaridad de dinero, ¿vale? Lo que pasa es que creo que no hay portales en este mapa que pueda destruir. Porque los portales de los laterales, la montaña, no puede destruirla, creo. Los únicos que puede destruir son portales pequeños que hay a veces en la isla. En los laterales. No me deis más dinero, que no me cabe ya. Estoy muy forrado. Vale, aprovechemos que ya no viene nadie, creo. No debería venir más enemigos. Estamos en las primeras noches. Las primeras noches no vienen oleadas, casi. Viene algún que otro tonto y poco más. Vale, día 5. Pues podemos levantar ya el barco, ¿eh? A ver, podemos hacer así. Entonces, estas piezas... Tiene que venir un obrero, ¿eh? Esta campana no sé qué es, ¿eh? No puedo tocarla ni nada. El altar no puedo hacer nada con... Bueno, voy a explorar a la izquierda del todo a ver qué hay. Esto no puedo levantarlo, me hace falta coronas o gemas, lo que sea. Porque había leprosos, ¿verdad? Sí. Vale, un par de asquerosos de estos. ¡Eh! ¿Qué es esta cabaña? Me pide gemas también, tío. Parece como un puesto de entrenamiento de arqueros. Igual contratas arqueros ahí. Vale, aquí no hay montaña. O sí. Ah, sí, hay un puente, vale. Es que aquí puede que esté el muelle por el que te vas. Vale. Por cierto, que no lo he comentado. Si los enemigos te tocan, te quitan la corona, ¿vale? Te golpean y te tiran la corona al suelo. Y si se llevan la corona, pierdes la partida. Porque el pueblo se queda sin monarca y no sé qué. ¿Por qué vienen enemigos, coño? Eh, se vuelven. ¿Por qué se vuelven? ¿Por qué se dan la vuelta? La música es God, eh. No vienen más bichos, ¿no? Pues dejemos aquí un par de monedas. Para cuando salgan, si salen, no las cogen los demonios. La cogen ellos y se ven al pueblo. Y bueno, hay un montón de logros, ¿vale? Que si pasarte la Rue en menos de X tiempo... Ah, este es un... Este es el altar de arqueros. ¿Ves las flechas? Me acabo de dar cuenta. Pasarte la Rue en menos de X días. Hacer no sé qué, no sé cuánto. En menos de tiempo, bla, bla, bla. Ya me entendéis, ¿no? Míralos construyendo. En el New Lands, cada trozo de madera costaba dinero. O sea, tienes que dar dinero para que cogiesen el trozo de madera y lo pusieran. Aquí parece que con desenterrar el barco es suficiente, ¿no? A ver cómo trabajan estos. Si vienen enemigos, les suelto dinero y que les den por culo. Tengo miedo. Nah, mentira. Estoy perfectamente. ¿Ya? Ah, que no lo vais a terminar, perros. Tienen miedo, ¿no? Mira, un leproso. Vale, ahora el barco lo llevan a la izquierda del todo. Dios, lo llevan súper rápido ahora. ¿What? ¿Qué pasa? Ah, vale. Esto es marcharse ya, ¿no? Construye, explora, defiende y conquista. Esto lo he hecho en seis días. Lo puedes hacer en menos, ¿vale? En este mapa no ha habido combate. No he necesitado combatir ni destruir portales. Vale, este es el mapa uno, ¿no? Estaba la estatua de arqueros, estaba el hipogrifo y había algo más que no sé lo que es. G más cero, portales uno, aquí G más cero, portales uno, aquí hay un alce, granjeros, el perro que está guapo y no sé qué es lo otro. Supongo que son enemigos, puede ser. Vale. Esto es cambiar de isla y tal, ¿sabes? Vale, y ahora aquí te toca volver a empezar, ¿eh? Aquí te toca volver a empezar. Creo que puedes volver a islas ya recorridas, si no me equivoco. O sea, yo puedo volver a la isla anterior para buscar al hipogrifo, creo. Vale, levantar el campamento. Pim, pam. Un arquero. Un constructor. Un árbol. Hay que tumbarlo. Hay que levantar aquí una murallita, por si acaso. Hay que tumbar un par de árboles. Y llevarnos un par de leprosos. Y a... arqueros. Arqueros a full, ¿eh? Vale, tenemos una empalizada bastante pocha, bastante fea. Pero bueno, es una defensa. Y quizá por la izquierda hay más leprosos. El barco. Ah, es verdad, coño. Si es por donde vine. Soy imbécil. Hay que tumbar todos estos árboles, ¿eh? Para generar campos de cultivo. Vale, a trabajar. Yo lo dejo por aquí, ¿vale? Primer episodio. Gente, lo vamos a continuar poco a poco. Me encanta este juego. Me fascina. Espero que a vosotros también y nos vemos en el siguiente capítulo. Chaito. Voy a poner pausa y nos vemos. Chao. Chaito. 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 Chaito.